1, 2, 3, ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Siné y por si no me conocen y el día de hoy, obviamente que no estoy sola, estoy haciendo una colaboración acá junto a Katherine Brett y las niñas que están otra vez conmigo y hoy vamos a estar haciendo un reto súper divertido de Adivinando Lados, así que no se lo pueden perder. Ahora les vamos a explicar más o menos como las reglas locas que me acabo yo de poner porque este reto más o menos no lo inventamos. Estamos en una heladería que se llama Heladería Hollywood y acá tenemos como este concepto de poner helados como a tu gusto, entonces se nos ocurrió que vamos a hacer como dos equipos y tenemos que adivinar la mezcla rara de helados que haga el otro equipo y el que gane, no se lleva nada, pero el que pierde, el que pierde, va a tener que hacer la penitencia de que va a tener que hacer un cono de helado y ponérselo como si fuera un unicornio, así que ya saben lo que van a tener que hacer porque yo no voy a perder. No. Ay no, no sé cómo hacer un nudo, la leche de confianza y cuervo de hadas que vamos a adivinar. Las dos veces que he estado en tu canal me has vendado los ojos. Aquí es el rato. Sí, te sos un patrón. Tengo miedo. ¿Ya puedo empezar a probar? Sí, sí, ya puedo empezar a probar. No me gusta el chicle. No, te adivino. Huele, huele. Chocolate. Y ya. Pero qué rápido, Chavo. Qué mala combinación. Hay chicle por todos lados, no entendí. Es chocolate, es chocolate, chicle y fritilla. No es frutilla. Se dan por vencidos. Hay chicle. Y hay el que está por aquí, que sabe cómo es chocolate. Sí, y frutilla, yo no sé. No, no es frutilla, es otra cosa, pero no sé qué es esa otra cosa. ¿Cereza? No sé. No sé, mano. Vamos a... A ver, te digo los sabores. Cayetano, chocolate, chicle, uva, Oreo, choco cereza, frutilla y barbilla. Choco cereza, es eso, porque tiene algo más. Es chocolate con algo más. Sí. Chama, eres tú. ¿Y este? ¿Sabes qué? Nosotros somos como el Tim Mareamoñito. Ahora que lo pienso. ¿Cómo? Porque tiene dos colitas y yo tengo dos trencitas. Somos las Mareamoñito. Ay, me voy a dormir. Ay, me voy a dormir. ¿ya? ¿ya? ¿dónde están las cucharas? ajá esta cucharita y esta es la tuya pon la mano ya va, agarra la cucharita agarra de uno solo a ver, ¿qué estás agarrando? ahí agarra de uno solo ¿chococereza? no sé, siguen adivinando no, chocolate no sé ¿y aquí? ¿y agarra? ajá, y agarra de uno solo Oreo siguen adivinando usted vaya diciendo y luego decide entre las dos que es lo que quiere bati bati ¿qué es bati bati? ¿qué es ese bati bati? uva no sé qué sabor es a ver, yo creo que era chocolate ajá uva y Oreo no ¿me equivocaste? galleta no y Lusa, te faltó uno o sea, te equivocaste en uno sí ¿me equivoqué en uno? chococereza vamos por la cucharadita vamos quiero ganar no 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 ¿Te amanezco quedado con el manto? Sí, sí. Aquí tienen su helado. Cuchara uno, cuchara dos. Me quedé porque se olvidan cuando se volvían. Pero ella va a echarle porque no quieras. Pero antes, todos aquí fue. Los toquitos. Líquidos de relleta. Yo no sabía relleta. No, es relleta, es relleta. Yo le he hecho a la relleta. ¿Eh? Sí. Está difícil. ¿Esto fue? Helado. Helado. Yo le iba a decir el nombre. Entonces, son dos frutas. Una es el kiwi. No sé, creo que el kiwi sabe así. Como es verde, me lo imagino, no sé. ¿El sabor de los helados? ¿El sabor de los helados cuál era? Chocolate. ¿Y el de los toppings? No, no sé. ¿Kiwi? Y no sé, mano. No, 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 no logro sentir más nada. El helado es de galleta. Ah, eres tú. Con Oreo. Y los toppings son de guanaana y tamarindo. No pegaron ninguna. O sea, ninguno de los toppings. Hola, buena onda o el tamarindo. Si no ahí ven ya. Si no ahí. ¿Qué pasó? ¿Me están haciendo trampa? ¿Me están haciendo trampa? Chocolate. Miam, miam. Miam. Este ritmo se baila. Mira como el pescado. Moviendo la colita de un lado al otro lado. Higo. Ajá, vaya diciendo. El primero sabor de los helados. El primero sabor de los helados. El primero sabor de los helados. Creo que es chocolate. Ajá. ¿Y ahí? Chicle. Ajá. No. No. ¿Frutilla? No. Ajá. No, pero tu ajá para todo. Ajá. Ajá, que quiere que se diga. Sí, Chamo. Es ese. Yo casi caigo. Aquí hay el topi. O sea, te di helado con topi, pues. Estoy confundida entre pasas y higo. Pasas. Sí, pasas. Sí, pasas. Amani. No. Sí, pay de limón. ¿Cómo era? Chocolate, frutilla, pasas y pay de limón. Eh, dijiste entonces, frutilla, chocolate, pasas y... Y pay de limón. Y pay de limón. Bueno. Pegaron una. Nada más. La frutilla. La frutilla. Y la frutilla. ¿Y lo otro qué era? El chocolate no es chocolate. Es chococereza. Pero ustedes lo siguen metiendo con la chococereza. Bueno, te la pusimos pasas y ya lo habías probado. Es el tamarindo. ¿Tamarindo? Sí, sirve las pasas. Sí, sirve las pasas. Ah. Estaba bien lo que es el tamarindo. Pero si ven. Porque hay pasas. Sí, hay pasas. Yo veo aquí trampa. Veo mucha gente en complicidad. 현재. Ahí, ahí. Ya. Ya, te vas como seriel. Chococereza. Chococereza. Granola. Ay, Chama. Qué inteligente, vi que sabe cómo sería el granola, algo así. El chocolate normal, porque sabe muy fuerte. Damos que otro es más suavecito. Uno de maracuyá, uno de maracuyá y otro de chocolate. Pero no entiendo, ¿cómo que uno ha salido de esos líquidos? O sea, una fruta. No, 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 no es fruta, es del otro lado. Ah, no hay nada de fruta. No. Ok, la pelaron nada más una. ¿Qué? No es piña, es guineo. ¿En serio? Sí. Chocolate. Uy, algo así. Mimón. Ajá. Son esas bonitas. No, no, no. Esas son las de Choco Crispi, ¿no? No. O Nesquí. No, no, Nesquí. Nesquí. Ajá. Manzana. Galleta. Me la he metido tanto con la Chococereza que ahora no sé. Ajá. Ay, pero me saltó un to... ¡Ay, se me cayó! No, no, no. Se me cayó, se me cayó, no he visto, no he visto. No, no he visto. No he visto. O sea, se equivocaron nada más en la de... no es chocolate. Eh, es Oreo. Es Oreo. Es Oreo, Oreo. Ah, sí. Es Oreo. Ajá. Ajá. Y ganamos. Por un punto. Por un punto. Por un punto. Ahora tienen que ganar un poco. Sí, no pierdan el canal de Sinahit. Y yo la dejé ganar, ¿verdad? Sí. Para que no se sintiera mal al Neline, tú sabes. Mentirosa. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Para mi desgracia, hemos perdido. Pero no importa porque solo fue un puntito. Tampoco fue que la vaina sí súper fea. Pero bueno, los helados estaban súper buenos y las combinaciones también eran súper exóticas. En mi caso, a mí me gusta muchísimo, muchísimo el helado de uva. A mí también. Porque sabe a batibati. Es demasiado delicioso. ¿Cuál es el tuyo? El de uva igualmente porque sabe a la bolita de sabor a uva que no me gusta. Ay, los dulces aponentes. Sí, tienes razón. Sí, sabía full. ¿Y la tuya, Alejandra? Uva. Todos. Somos fans del uva. Somos fans todos del uva. Ah, por cierto. Vamos a tener un sorteo en nuestros Instagram. El Instagram de Katherine y en mi Instagram. Donde van a ver tres ganadores en cada Instagram que se va a ganar una gift card de 10 dólares de consumo dentro del local. Y si quieres visitar la heladería Hollywood, solo tienen que venir a Sousa 6 en la calle de los Cangrejales al lado de Martita 1. Además que están súper económicos y están buenísimos porque tú mismo lo puedes servir. Y el helado de unicornio hecho por Angelina, solo te cuesta 2,56. Y no es helado de yogur, es mantecado. Y ha llegado la parte de los saluditos. Génesis Verónica. María Belén. Patrick Alba. Rosa Guamán. Glorianis Rodríguez. Ronald Brian Ruiz. Stine Paredes. Y Lauri Márquez. Ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos por el próximo video se lo tienen que estar comentando en todas mis redes sociales. Y probablemente producción los salude para un próximo video. Y bueno chicos, si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal. Si no lo has hecho es súper fácil dándole un botón, yo te quise suscribirte y activa la campanita de notificaciones porque YouTube está loco y a veces no te dice cuando subo un nuevo video. Yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador y de vez en cuando los miércoles random que tengo ahí como en standby. Pero bueno, también déjame acá abajo un comentario antes de irte cuál sería tu combinación de helados favorita o cuál es tu favorito. Chao. Aquí está lo del reto, pero hay alguien que apretó el cono muy duro y lo rompió. Así que tenemos ahora un cuernito. Tú te lo tienes que poner también. Mamá, mamá. Un cuernito de helados. Un cuernito de helados. Hazmelo un dupe. No, yo te lo voy a hacer. Ay, mira, esto se acabó. Añelina, ¿no sabes que yo te quiero mucho, verdad? Sí. Ay, está muy frío. No! Hola. Gracias por ver el video.